Buenos días con todos. El día de hoy vamos a realizar una edición, una entrega más de nuestros conversatorios de Navarra Confidencial. Mi nombre es Hugo Estorna Yolo Silva y soy el corresponsal para Hispanoamérica de Navarra Confidencial. El día de hoy justamente vamos a hablar sobre la desmembración de la hispanidad. Y inicialmente teníamos tres invitados, de los cuales solo están dos, y aquel tercero tiene problemas de conectividad y no ha podido entrar en el estudio todavía, pero hemos decidido dar inicio para no tenerlos esperando. Estamos con Alejandro Hermijos Ramón, quien es de Ecuador, profesor de pedagogo y es un investigador, historiador apasionado de la leyenda negra y de la hispanidad. Estamos con Javier Borraicoa, de SumaTemps, el español, el catalán concretamente, y ha desarrollado una labor muy ardua dentro de lo que significa la lucha contracultural, contra la desintegración de la propia nación española remanente en Europa. Buenos días, señores. Muy buenas, Chau. Muy amables por la invitación. Bueno, de manera usual lo que hacemos es primero pedirles que ustedes se introduzcan de una pequeña biografía sobre su trabajo y sobre sus vidas, y después de eso comenzamos con turnos de preguntas en donde todos intervenimos. Yo generalmente hago una intervención al final de las suyas, entonces vamos a hacer esto. Comencemos contigo, Alejandro. Por lo menos danos una introducción sobre ti. Bueno, mucho gusto con todos. Bueno, pues, básicamente mi especialización en sí siempre fue la filosofía y la historia. Me he dedicado mucho a lo que es la investigación de la leyenda negra y cómo se ha metido este relato dentro de la vida de los hispanos de este lado del mundo. Tomando en consideración los hechos que nos están pasando y cómo tantas generaciones se han ido ya de este mundo, a partir de 1822 hasta la época, cuántas generaciones se han ido con este mito, esta mentira, que les ha perjudicado en muchas cosas y que por herencia actualmente también nos sigue perjudicando. Entonces, buscando el sentido del ser ecuatoriano, de lo que era o lo que trata el ser ecuatoriano, es que me topé con la leyenda negra al momento en que descubrí cómo nace el Ecuador. Entonces, al descubrir cómo nace el Ecuador, es cuando me topo con todo un relato, con todo un mundo, llamémoslo así, de pura fantasía alegórica en contra de la hispanidad, que justifica el nacimiento de estas repúblicas. Entonces, por eso me apasioné bastante en entender qué es esto de la leyenda negra y cómo todavía hoy tiene mucha influencia en justificar gobiernos en Hispanoamérica. Gracias, Alejandro. Ahora vamos contigo, Javier, porque lo tuyo es peninsular, entonces tenemos las dos visiones en este momento, la ultramarina y la peninsular. Sí, desde Allende los Mares, aquí, pues nada, soy Javier Barraicoa, soy doctor en filosofía, aunque mi formación es filosófica, atomista, me he dedicado a la sociología, especialmente en el ámbito universitario y en la investigación, y aunque, digamos, mi especialización abarca en varios campos como control social, como creación de imaginarios sociales, temas de poder estudiado, por una serie de circunstancias, pues bueno, aquí ya sabéis que en Cataluña hay un fuerte movimiento independentista que pretende la desintegración de España, y, bueno, ya abrimos un frente cultural, pues con unos cuantos doctores intelectuales, luego se convirtió en un movimiento más social que se llama SOMATEMS, que significa estamos a tiempo en catalán, y desde entonces, pues también me ha tocado dentro de mi producción o mi investigación, pues, digamos, sobre todo desenmascarar los mitos, igual que la leyenda negra, pues ha sido un instrumento político, pues la mitología nacionalista, claramente, pues esto es una falsificación de la historia, que exigía, pues, revisar toda la historia, y ello me ha llevado, pues a toda una serie de publicaciones y intentar no olvidar, pues, mis campos de investigación, que en el fondo al final todo está relacionado, porque estamos ante estructuras de poder, estructuras de globalismo, estructuras de crear imaginarios de lo que no ha sido la historia, y al final esto se conjuga, pues, tanto para darnos cuenta de que todo lo hispano está siendo atacado por algo, por lo que significa, por lo que realmente fue, y la única forma de atacarlo es creando un falso espejo, una falsa imagen, que incluso los propios hispanos, los propios españoles, han llegado a repudiar su propia esencia, su propia naturaleza, por la desvirtuación sistemática y programada y posible y teledirigida que se ha hecho contra nosotros. Muchas gracias, Javier. Para iniciar el tema, tenemos que justamente contextualizarnos en lo que es la hispanidad y sabiendo que estamos a vísperas de su día de conmemoración, que es el día de la hispanidad. Entonces, vamos a hacer lo mismo. Primero tú, Alejandro, y luego tú, Javier. Para ti, ¿qué es la hispanidad y justamente cómo se relaciona esto con el 12 de octubre? Bueno, en sí, a ver, la hispanidad como tal es el conjunto de pueblos, de pueblos hispanos, de pueblos que hablan castellano, o el español, y pueblos que fueron introduciéndose dentro del seno hispano. O sea, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, acá en Ecuador, no solo hablan quichu, aquí hablan safiki, hablan otras lenguas, pero también son parte de la hispanidad. Es decir, la hispanidad siempre abrazó lo que son varios pueblos. Entonces, para mí, la hispanidad en sí es la conformación de varios pueblos que tienen sus libertades, que básicamente eso era, que tenían sus libertades, que tenían el derecho a legislarse a sí mismos, pero bajo una misma bandera, bajo un mismo monarca, o bajo un mismo sistema, que eran los fueros, que eran las leyes de Indias. Y básicamente, porque ya llega este 12 de octubre, es que la unidad... Uno de los... Lo mejor que pudo haber llegado de Europa llegó acá. Porque para seguir desmintiendo lo que es la leyenda negra, es decir, lo que se comenta siempre es ¿por qué no llegaron acá los ingleses? No. Acá llegaron lo mejor que pudo haber tenido Europa en aquel momento, que es Castilla. Y Castilla, que tuvo varios siglos, varios siglos de lucha, y recordemos lo que era la lucha contra los moros, en este momento, fue lo que vino hacia estas tierras a reproducirse. Porque no es lo mismo las colonias, al estilo anglosajón, que lo que hizo Castilla acá, que fue reproducirse, dar una identidad, una conciencia, a muchos pueblos de aquí, a muchos pueblos de aquí, y de que eso es la hispanidad. Es decir, algo universal. Ya, perfecto. Gracias, Alejandro. Es una visión, ciertamente, muy propia de la historia, al menos de la historia que no se nos cuenta. Entonces, más bien, ahora tenemos que ver cuál es, cuál es la visión peninsular. Porque en América tenemos una perspectiva que es olvidada, justamente, estamos ensimismados a nuestra propia realidad local, presente, y no recordamos mucho el tema histórico, que nos otorga hasta la propia lengua en la que hablamos. Entonces, más bien, quisiera ver cómo, cómo se percibe esto en, en España, en la, en la España propia actual. Sí, bueno, hemos de distinguir, evidentemente, que hay una España como contagiada de, de ese liberalismo anglosajón, ilustrado francés, que, que se autoculpabiliza, incluso, de haber descubierto y evangelizado, América, ¿no? Pero luego hay, pues, una España tradicional, que, que se siente, como parte de esa madre patria, donde hace poco tenía, pues, una pequeña discusión con una amiga venezolana, y entonces, que defendía las tesis indigenistas, y yo decía, bueno, pues, tenéis suerte que no llegaran los ingleses, ¿no? Porque la gran diferencia entre el sentir de la monarquía hispánica, que era claramente evangelizador, era civilizador, ¿no? La infinidad de universidades que en poco tiempo, pues, poblaron todos, todos los virreinatos, las propias leyes de indias inimaginables, que pudieran haber salido del parlamento inglés. Estábamos, digamos, había dos paradigmas, ¿no? O un imperio civilizador, cristianizador, como bien ha dicho Alejandro, ese impulso de la reconquista, cuando acaba con la conquista de Granada, lleva casi con naturalmente a ese salto del océano, y ese mismo espíritu evangelizador de cruzada, de lo que hemos llamado una cristianitas minor, ¿no? Si hubo la vieja cristiandad bajo el ámbito geográfico del imperio romano, España consigue algo inimaginable, que es cómo reproducir esa segunda gran evangelización en la historia, donde es recibida, pues, evidentemente, incluso hay algunas poesías que la reciben como una herencia casi, haciendo la analogía con la Virgen Inmaculada, un pueblo que está esperando, está esperando, pues, ser fecundado por la fe, ¿no? Y entonces, frente a lo que son las ideologías, que si luego hablamos de la desmembración de América, pues, veremos cómo se filtraron y se enviaban libros, y barcos enteros llenos de libros, promulgando la leyenda negra, los principios de la ilustración, todo eso, en el fondo, la hispanidad, la monarquía hispánica, respeta, es la unidad en la diversidad, eso sería la expresión más profunda, porque en ningún momento, ni siquiera el español quiso ser impuesto, digamos, se difundió de forma con natural, y el esfuerzo que, por misioneros y funcionarios de la monarquía española, por conocer las lenguas indígenas, descubrir, recoger sus gramáticas, crear los diccionarios, esas lenguas se han salvado gracias a ese esfuerzo, y hacer entender que no hay dialéctica entre la unidad y la diversidad, y entonces ahí encontramos la riqueza inmensa de todos los países actuales hispanoamericanos, que todavía nos queda ese resto que nos une, que son esos principios, esos ideales, porque en el fondo, lo que hizo la monarquía hispánica, no era aplicar una ideología de imperio, de imperio depredador, que sería el imperio inglés, sino aplicar unos principios, que la fundamentaban, que eran sus principios religiosos, los principios políticos, de la tradición, e irlos, pues, ejerciendo prudencialmente, en aquellos pueblos, o con aquellos pueblos que se encontraban, fecundando muchas veces poblaciones que hubieran quedado atascadas en la propia historia, y hemos de pensar que esos pueblos llegaron a ser parte del mayor imperio de la historia, con un nivel cultural, solo hay que ver el barroco americano, que es una absoluta maravilla, que supera con mucho al barroco europeo, en tanto en música, como en arquitectura, en todo, y entonces, así vemos, así vemos, pues, Hispanoamérica, como esa gran realidad, una realidad que se hace, pero se hace de forma natural, en base a unos principios, que habían fundamentado la propia constitución de España. Y sí, o sea, justamente, este es el tema que la mayor parte de gente desconoce, que existía una unidad, no solamente política, política, que más bien era muy diversa en lo político, que preservaba distintas regiones, nomenclaturas, en sus propias libertades, sino que había una unidad en lo cultural, que en lugar de dividir, incorporaba, todo a través de un elemento conciliador que muchas veces era la religión, el indigenismo, y todas las formas postmodernas de política identitaria, justamente a lo que más han atacado es a esto, dicen que lo que se impuso fue la religión, y con ello el idioma, la cultura y demás, pero la gran realidad es que se preservó todo aquello, y prueba de ello es que se siguen hablando los idiomas indígenas, y se mantienen una gran parte de las costumbres indígenas dentro de América, en España más bien sí hubo un proceso fuerte de castellanización que se dio con las reformas borbónicas, que eso creo que puede ser también un fundamento, de hecho acá es un fundamento para justificar las independencias, como puede ser en España para justificar los independentismos, pero creo que eso irá para después, ahora hablemos justamente del día de la hispanidad, del 12 de octubre, de lo que representa, y de por qué se lo ataca, primero tú Alejandro, luego tú Javier. Perfecto, bueno, ¿por qué se le ataca? Bueno, tiene varias causas, no es una sola, tiene muchas causas, ok, pero, pero entre esas causas que hay para recordar, o por qué atacan tanto esta fecha, es básicamente, ¿qué pasó después de la desfragmentación de la unidad monárquica de aquí, de la monarquía hispánica? ¿qué sucedió? ¿qué pasó posteriormente? o sea, ¿qué sucedió en estos, acá en Hispanoamérica, y en la misma, en la misma península, ¿no? ¿qué sucedió? ¿cuál es la posmonarquía, o sea, posunidad hispánica aquí? Comenzaron a entrar otro tipo de ideas, que comenzaron a desvirtuar toda la realidad, ojo, y esto tiene que ver también, que antes, antes también, ya desde algunas, desde algunas universidades aquí, especialmente en Quito, especialmente en Quito, comenzaron a tratar el tema, de una manera totalmente al estilo francés, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, para, para, para seguir hilando, aquí en la, en la Universidad de San Gregorio Magno, de la Universidad de los Jesuitas, comenzó a introducirse a una obra de François Fenelon, Las Aventuras de Telemaco, era un escrito, que fue contra, ¿contra quién? Contra Luis XIV, el rey Isol, que se le conocía, ahora, donde se ponía en duda, en duda, en duda, en la figura del rey, entonces, desde ahí, comenzaron a germinarse, poco a poco, o sea, desde el interior de las universidades, por eso es fundamental saber, qué están leyendo nuestros jóvenes, nuestros ciudadanos, qué están leyendo, para saber, cómo van a pensar en el futuro, luego de la desmembración, de la monarquía hispánica, en América, por las guerras, por las guerras, que se, que se, se fueron dando, por propios hispanos, que fueron apoyados, por otras personas, comenzó a meterse, un cierto liberalismo, totalmente deformador, ¿a qué me refiero? Totalmente deformador, porque antes de eso, nosotros teníamos, el tomismo aristotélico, el tomismo aristotélico, es, rex y verba, o sea, la cosa, y el verbo, o sea, siempre tienen que ir juntos, no tienen que, no hay uno, yo digo una cosa, y hago otra cosa, tiene que estar siempre unido, o sea, esa era la visión, tomista aristotélica, en las universidades, hasta que comenzó, a meterse este tema, luego de esto, comenzaron a atacar, a la cristiandad, de una manera feroz, de una manera feroz, este tipo, de liberalismo, y básicamente, la cristiandad católica, entonces, la cristiandad, ya no podía responder, o generar, ciertas instituciones, con más fuerza, como antes las podía tener, ¿a qué me refiero? Ya comenzó a haber, una ética laica, donde todo se puso en duda, todo se puso en duda, comenzó a meterse, en principios del siglo XX, el marxismo, el comunismo, pero no un comunismo, en donde vamos a pensar, ¿qué había antes? Si no, no, todo fue invasión, todo fue saqueo, todo fue destrucción, fue violación, fue, todas las felonías, y todas las atraperías, que uno se pueda imaginar, entonces, desde ahí, comenzó a generarse, un discurso, es decir, atacaron a la cristiandad, de una manera feroz, directa, no tuvieron compasión, fue directo este golpe, y desde ahí, comenzaron, a partir de, de, finales del siglo XIX, finales del siglo XIX, y principios del XX, ya comenzaron a, a meterse estas ideas, de que todo aquí fue invasión, destrucción, violaciones, y, el, como te estaba comentando, antes de que comenzara la, nuestra, nuestra, claro, nuestra tertulia, te estaba comentando, que en 1946, Dolores Cacuango, una indígena, una indígena, estaba siendo apoyado, por el partido comunista ecuatoriano, para formar las escuelas, bilingües, quicho español, o sea, lo que ya había hecho la monarquía, como bien lo señaló Javier, la monarquía, y, en específico, con el rey Felipe II, de tomar toda la, de, de que las órdenes religiosas, puedan tomar, puedan hacer, códices, poner la gramática, quichua, el arte de la gramática, quichua, hacer, el diccionario, en quichua, hacer un catecismo, en quichua, que puedan ya tener, esa literatura, en quichua, fue abandonada, por las repúblicas, las repúblicas, nacientes, porque no les interesaba, el mundo indígena, es más, las mismas repúblicas, fueron las que, les fueron expropiando, sus tierras, que siempre habían sido, respetados por la monarquía, y, básicamente, entrado ya el siglo XX, entonces aparecen estas nuevas fes, que vienen a decir, todo fue saqueo, todo fue destrucción, desvirtuando, desvirtuando lo que, antes ya había sido hecho, y de una manera, en muchos aspectos, como bien lo señaló Javier, con natural, con natural, no fue, un hecho violento, aun cuando muchos, tomarán, ciertas rebeliones, que se dieron, pero, ciertas rebeliones, de muchos, de algunos indígenas, pero que no fue, más allá de que, hubo un problema, porque se creó, el virreinato, del río de la plata, por ejemplo, y, justo, justo le toca, el nervio, a un, a un cacique, y desde ahí, se toma, ese hecho, como para, como que, todo el mundo indígena, fue así, que quisieron, que, que los españoles, eran malos, ojo, y desde ahí, y desde ahí, comenzaron, a repudiar esta fecha, y que es lo más grave, y que, creo que voy a seguirlo repitiendo, en base a esta tertulia, es que, el daño más grande, que nos hizo, odiar este, esta fecha del 12 de octubre, es que nos enseñaron, a hablar en tercera persona, de nosotros mismos, porque no podemos irnos, porque, si no se hubiese dado, ese 12 de octubre, no estaríamos aquí, ni siquiera, podríamos estar conversando, encastellando, y que haya indígenas, que todavía, mantengan sus tradiciones, y todo esto, porque si hubiesen llegado, otro tipo de, de personajes, de la Europa, de aquel momento, posiblemente, ni siquiera, estarían ya aquí. Perfecto, o sea, yo creo que con esto, no hay que, no hay que pensarle mucho, para continuar con el tema, originalmente era, ¿por qué, por qué tanto oposición, al 12 de octubre, pero, vemos que, ya hay una asociación, al menos en América, bastante obvia, entre, entre todas las, los engendros, de la ilustración, y la anticristiandad, y la antispandad, entonces, en la península, debe ser muy parecido, especialmente, con lo que vemos, que ha hecho Podemos, y que han hecho los, los socialistas, de múltiples ocasiones, más bien, esto ya va para Javier. Bueno, sí, curiosamente, el día de la hispanidad, como tal, se empieza a celebrar, como una fiesta, en círculos, civiles, económicos, catalanes, es la primera vez, que se, que se visualiza, el 12 de octubre, con motivo, de haber perdido, pues, ya Cuba, Filipinas, en esa última fase, ya, de lo que es, los restos, de la España de ultramar, de nuestras provincias de ultramar, y, por mantener, pues, esas conexiones, todavía, pues, emocionales, emotivas, incluso comerciales, pues, se celebra el 12 de octubre, pero como una fiesta, prácticamente, civil, sin ninguna resonancia. Aquí, esta idea, se retoma en dos sentidos, una, en sentido liberal, ilustrado, o revolucionario, que pretenden, celebrar la hispanidad, estamos hablando de principios del siglo XX, como una unidad de repúblicas, de repúblicas, pero repúblicas al estilo afrancesado, jacobino, inspiradas por la masonería, como bien sabemos, que intentaron muchos de los llamados libertadores, que se inspiraban en estos paradigmas políticos de la modernidad, mientras que, gracias a personajes como Tumárraga, Maestu, el cardenal Gomá, que también era catalán, sobre todo en conferencias, y en círculos hispanistas de Argentina, en Buenos Aires, pues, es cuando aparece esta idea más fuerte de hispanidad, no como una hermandad de repúblicas sin padre, sino como una hermandad en una familia, y reclamando, pues, eso, pues, una madre patria, porque al final somos hermanos, es porque hubo una madre, y entonces, a partir de ahí, se generan como dos ideas de hispanidad, pero coincide como idea referente la idea de hispanidad trascendente, como he dicho antes, de cristianitas minor, justo cuando va a estallar en España la gran guerra civil, la de 1936, y entonces, eso acaba siendo el concepto de hispanidad un referente de también, pues, de ese espíritu de cruzada que durante siglos, pues, caracterizó a España, y espíritu de catolicismo, y espíritu de evangelización, y entonces, la izquierda, pues, se revuelve contra esta idea, ya desde entonces, y se genera, ya como también apunta Hugo, en la posmodernidad, porque pensemos que el indigenismo no es una ideología que se ha estado, o ha tenido, digamos, justificantes históricos hace siglos, no, es una ideología posmoderna, es una ideología de creación artificial de identidades que no lo son, y relacionadas, evidentemente, con el proceso revolucionario marxista, donde simplemente, el proletariado, ha sido sustituido por el indígena, como agente del proceso revolucionario, y entonces, cuando sabemos, y luego seguro que saldrá, que buena parte de los indígenas, pues, se alistan a los ejércitos realistas, contra los emancipadores, cosa que nunca podrán explicar históricamente, el porqué, y entonces, bueno, a lo que iba, la idea esta de, 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 de odio, ¿no?, de hispanidad de odio, ¿qué hace? Se celebran actos en toda España, ¿no?, dicen, 12 de octubre, nada que celebrar, nosotros hacemos nuestra campaña, y es 12 de octubre, mucho que celebrar, ¿no?, pero ellos animan a tirar monumentos de Colón, animan a toda la simbología que puedan capturar, pues, como ir a por ella. Aquí, y acabo con una paradoja, como también el nacionalismo catalán, en su ansia de disgregación, en los últimos años, ha ido incorporando como catalanes, a todo tipo de personajes, haciendo creer que Cervantes era catalán, que Da Vinci era catalán, que Colón era catalán, aquí todo el mundo era catalán, ¿no? Todo el mundo era catalán, claro. Sí, sí, incluso que el Quijote fue escrito en catalán, y luego tuvo... En fin, hemos llegado a delirios tremendos, ¿no?, y entonces, en Barcelona, que es una ciudad notablemente revolucionaria, que ha sido siempre durante la industrialización, pues, los más comunistas y antisistema pedían tirar el monumento a Colón, ¿no?, que en cambio los nacionalistas independentistas, pues, se opusieron diciendo que no, que era catalán, ¿cómo íbamos a tirar el monumento a Colón si era catalán, ¿no? Y esto es una forma ilustrativa de ver las contradicciones de las mentiras, ¿no?, que al final llegan al absurdo. La dissonancia cognitiva es fuerte en el... Tordible. De hecho, justo que mencionaste el tema de lo... de la fuerte presencia indígena en los ejércitos realistas durante las guerras de independencia hispanoamericanas, hay un libro muy bueno, que es justamente este que voy a proyectar en este momento, que habla sobre esto, es de Por el Rey, la Fe y la Patria, y habla de toda la presencia indígena en el ejército realista del Perú. Ahora, y... vamos, estamos viendo que ya ocurrió un proceso de desintegración de la hispanidad, que no logró completarlo del todo porque persiste en la cultura hispanoamericana, pero que en España sí tiene características más fuertes, justamente porque se aprovechan de los nacionalismos hasta lingüísticos para desarrollar los vascos, los catalanes, justamente, en menor medida los aragoneses, los valencianos, los gallegos. Entonces, vemos que mientras en América el ataque es a través de la leyenda negra y de una leyenda rosa indigenista, en España es a través de nacionalismos periféricos. Quisiera ver si es que se puede conciliar estas dos visiones que generalmente tienen un punto de conciliación que también es del comunismo. Entonces, ver si es que es un elemento que surgen de manera separada y descentralizada o si es que responden a un mismo interés universal de ataque al cuerpo hispánico, a la hispanosfera. Primero con Alejandro, luego con Javier también. Bueno, primero para entender cómo nacen los nacionalismos propiamente. es necesario entender qué pasó con la reforma, ¿no? Básicamente, si uno no entiende la reforma luterana, calvinista o la de la misma Inglaterra de Enrique VIII con el anglicanismo, no vamos a entender cómo nace este tipo de nacionalismos que en América, en la América hispana, en lo personal, yo a veces me río de los que me andan diciendo que el nacionalismo ecuatoriano tomando en consideración es cómo nace este nacionalismo y cómo una república inventada de la nada puede tener un cierto tipo de nacionalismo. Pero bueno, a ver, primero hay que entender qué pasó con la reforma, qué pasó en la guerra de los 30 años y en la guerra de los 80 años que viene coludida ahí, porque el luteranismo, o sea, la reforma como tal hace que la religión ahora sea nacional, o sea, es el rey, el monarca, el príncipe de Sajonia o cualquier parte de lo que fue el sacro imperio romano germánico comienza a nacionalizarse y comienza a decir que no, el rey es el príncipe y ya no tiene nada que ver con Roma. Entonces, desde ahí tendríamos un punto de partida sobre qué es esto de los nacionalismos. Ahora, ahora, con el marxismo, tomemos en consideración lo siguiente y eso a veces creo que muchos marxistas o los que están intentando ver qué mismo pasó con el marxismo no lo han tomado. Hay un británico industrial, Robert Owens, que primero, él es el que formula todas estas ideas de reformar la familia, la institucionalidad del matrimonio, que hay que abandonar, ahora se canta la internacional socialista cuando antes cantaban el padre nuestro o el credo, que estas ideas fueron llevadas luego a Londres y quien las teoriza en realidad es Marx. Pero, ¿qué es lo especial de Owens? Él tiene un tratado que se llama el tratado de la independencia mental, que él supuestamente trata desde la misma persona que tiene que librarse de todo a ti, de toda forma religiosa para que pueda progresar según su posición. ¿Sí? Entonces, desde ahí tenemos un punto, un punto que podría conectarse en cierta manera. Justamente apareció... Voy a tener que interrumpirte un momento porque ya me voy a decir que se conecte nuestro tercer invitado que había quedado justamente rezagado. Bienvenido, Patricio. Iniciamos para no hacer que nuestros videntes esperen, pero ya que has llegado entonces bienvenido. La estructura es súper sencilla y estamos hablando un poco del tema de los nacionalismos, del cuerpo de la cristiandad menor, la humanidad como cristiandad menor, de la relación que tiene la desintegración hispánica con el comunismo y habíamos hecho inicialmente una presentación de los ponentes. Entonces vamos a hacer una presentación y luego retomamos el tema y después te doy la palabra a ti, ¿te parece? Correcto, tal. Bien. Bien, entonces danos una pequeña introducción sobre ti, Patricio. Ah, eh, perdóname, estoy, estoy un poco perdido porque me dice estoy sobresaturado de, estoy algo fatigado. ¿qué es lo que querés que haga? Disculpa, una que me presente a mí mismo. Que te presente, siempre hacemos eso para que sea el propio oponente el que cuente quién viene de manera individual a los clientes. bueno, eh, soy periodista, soy argentino, este, me alegra mucho estar con usted, acá encontré un amigo, Javier, que me ha honrado en mi canal con su presencia y, y me dediqué a la historia como periodista, eh, motivado por cosas desde muy, muy chico, en primer lugar porque tengo una familia con, con mucha historia, donde hay próceres americanos, casas nobles europeas, etcétera, entonces, bueno, creo que eso lo fuimos guardando como, como tesoro familiar y, y luego, eh, al encontrarme lo inexplicable que es la historia eh, americana, ¿cierto? Es decir, la historia argentina es un poco absurda desde su inicio, a mí, cuando era muy chico, en la escuela en tercero y cuarto grado te enseñaban la grandeza del descubrimiento de América, la importancia de los reyes católicos, eh, la obra extraordinaria de los virreyes, lo fantástico que éramos, lo grande que era, te muestran todo el plan, el mapa, y eso hasta la primera mitad de cuarto grado, tercero y cuarto grado, la segunda mitad, las invasiones inglesas que habíamos derrotado a los ingleses dos veces en Buenos Aires, no te enseñaban que los habíamos derrotado también Cartagena de India, de Nicaragua, teníamos Buenos Aires, bueno, y, y además yo vivía en, en un lugar dentro del gran Buenos Aires, en los alrededores de la ciudad, eh, donde había una fuerte comunidad británica, en Herlingham, entonces, este, más grande me parecía todo eso, ¿no? Entonces yo, era muy chico y leía la historia de Santiago de Liniers que los había derrotado y para mí Santiago de Liniers era la corporización de Batman, más o menos, estaría un Batman que había paliado a los ingleses, a los malos, y la segunda mitad del año cambiaba todo y, y ya Inglaterra no era mala, era buena, nos había traído los libertadores en la franata Canning, habían creado logias que las mostraban como buenas y, y que, y España ya no era buena, era mala, y era el yugo español y que los ingleses nos pagaban mejor los cueros y que yo qué, y que era un yugo terrible y yo decía, pero es como, al comienzo peleamos como fanáticos en defensa del rey contra los ingleses y ahora resulta que estábamos todos enojados por el rey y, y, entonces, entonces ahí yo tuve mi primera experiencia que me hace acordar a George Bernard Shaw decía que su educación vino bien hasta que lo mandaron a la escuela, ¿no? a estudiar y a mí me pasó algo lo mismo, ¿no? porque me pasó que me ocurrió reiteradas veces en la educación primaria y secundaria cuando le hice la pregunta a la maestra que a mí no entendía la respuesta muy académica de la maestra dijo, Lons, siéntese y deje de hacer preguntas raras frase con la que me recombinaron varias veces a lo largo de la historia en la escuela secundaria también cuando yo entendía algo y dice, deje de hacer preguntas raras y eso de que yo usted y sus preguntas raras me ocurrió cuatro o cinco veces entonces yo dije bueno, seré raro pero entonces le pregunté a mis padres que eran personas muy cultas y ellos tampoco digamos podían zafarse un poco de esa idea de un patriotismo donde España era la madre patria bueno, se enseñaban eso España era la madre patria extraordinaria pero que nos tuvimos que pelear separar por una cuestión familiar que así se tiene de hecho cuando se celebra el primer centenario de la revolución de mayo en 1910 se invitó a la Casa Real Española y vino la infanta creo que era la tía hermana Alfonso 12 tía Alfonso 13 me parece y fue una alegría enorme porque giró por toda América y la gente fascinada porque había venido a la Casa Real Española y los discursos eran buenos que en realidad la independencia fue una cuestión de mayoría de edad nada más que está todo bien mamá te queremos mucho el tema fue que un día nos enojamos una copa de más y empezamos a los cachetazos pero está todo bien queremos mucho España y de hecho la infanta se comió en todo el pueblo vos sabés que en el lugar donde ella fue hospedada fue hospedada en un hotel en la Avenida de Mayo que es un reducto muy español en Buenos Aires donde tenías por ejemplo bares franquistas y bares republicanos que se agarran a botellazos entre ellos cada tanto pero en aquella época en 1910 estaban todos felices y se guardó como un emblema la habitación donde durmió la infanta y luego ella siguió de gira y en Chile están todos fascinados con la infanta y en un momento el presidente de Chile dijo viva España carajo y ella le gritó viva Chile coño dijo porque era mal hablada entonces todo el mundo se acordaba de la infanta mal hablada que se ganó el amor de la gente y se la despidió con una alegría y se al fin nos reconciliamos con mamá porque era algo que estaba en el ambiente de la gente entonces yo dije bueno fantástico la parte sentimental está bien nos amigamos con mamá es muy buena la vieja cocinaba fantástico tuvimos un problema un día en la cocina y ahí terminó todo pero yo dije a ver acá hay algo más me acuerdo que un día mi padre tenía una colección de monedas de cobre muy antiguas monedas argentinas y justo coincide que de aquella época se le habían quitado dos ceros en 1970 a la moneda argentina ya veríamos mal de 1970 a la fecha se le quitaron 13 ceros yo resultando con un economista argentino le pregunté escúchame de 1825 cuando fuimos ese espantoso tratado de comercio amistad y navegación con Inglaterra hasta 1970 ¿cuántos ceros? se puso a hacer cálculos y que calcula dos ceros más con lo cual hoy un real de 8 tiene que pagar los 6.000 pesos pero esos 6.000 pesos al agregarle 15 ceros hizo como 6 trillones de pesos entonces yo le dije a mi padre viendo esas monedas más antiguas le digo ¿qué moneda había antes de la independencia? y siendo ellos muy justos me dijo ¿sabes qué? no sé me dice ¿qué moneda había? si nosotros en algún momento estuvimos junto a Perú hasta 1776 ¿qué economía había? y el otro ¿qué pasaba? y además ¿por qué digamos un continente donde hablamos todos el mismo idioma somos 15 estados 20 estados ¿por qué Centroamérica se autovisó en estados que son de tamaño municipal algunos? bueno empecé a desayunar el hilo y uno encuentra el el enfrentamiento por un tema religioso evidentemente había gente muy poderosa que necesitaba para montar su poder dos cosas uno era romper con Roma porque Roma le ponía límites morales a la codicia y ahí aparece la liga jansiática lo banca a un fraile agustino que estaba medio pasado de copa que era Martín Lutero y a este se le ocurre por el tema de no que la venta de indulgencias que esto que aquello se va a la banquina Lutero después termina insultando al Papa después Lutero se da cuenta que bueno la indulgencia no era tan grave pero ya se había ido ya se había ido de mampo bueno entonces tenían que romper con Roma bueno el resultado que los pueblos del norte de Roma que uno dice che que bien que vieron los alemanes y por el siglo XIX ¿por qué no te cuentas cómo vivían el siglo XVI, XVII, XVIII? vivían muy mal siglo XIX vivían muy mal hasta que no comienza el siglo XX la reforma social que aparece primero con los movimientos nacionalistas en Alemania y luego después de la guerra con la idea del Estado de Militar estuvieron muy mal esos pueblos los pueblos suecos noruegos eran pueblos pobres entonces y por otra parte tenían que romper la unidad monetaria y ahí descubro buscando y buscando la historia del Real de A8 el primero que me avisa es el doctor Julio Carlos González me habla de la onza castellana de plata y este hombre que además de historiador es economista me explicó cómo estaba enlazado todo el comercio de América y yo dije acá está el tema entonces los libertadores en realidad lo que hicieron fue una entradera de un asalto como un asalto acá hay otra cosa entonces me puse a investigar en detalle lo que en forma general me explicó muy bien geopolíticamente el doctor Julio Carlos González en su libro La Involución Hispanoamericana entonces empiezo a ver de que teníamos articulada además la producción económica entonces vos eras un tipo que fabricaba velas no sé la provincia de Mendoza y terminaba esa vela llegaba tal vez a Chile a Puerto de Valparaíso se unía con el puerto del Callao ese con el otro puerto como se llama el de México Acapulco es y de ahí todo el galeón de Manila Acapulco entonces 12 buques de carga y 4 buques de guerra llegaban a Manila y ahí empezó a investigar qué pasaba en China porque descubro que los filipinos los filipinos fueron muy inteligentes y lo que han perdido los filipinos con la independencia es perder el cerro de oro porque los tipos tenían dos mercados geniales China y Japón la verdad qué pasaba los comerciantes chinos y los comerciantes japoneses ellos sí querían comercializar entre ellos pero no podían porque sus estados estaban enemistados entonces los filipinos triangulaban y Filipinas se convirtió en un gran emporio comercial entonces decían a Japón dame lo tuyo yo se lo vendo y lo mismo hacía con China la mercadería en vez de decir China-Japón decían China-Filipina-Japón Japón-Filipina-China y de hecho Filipinas es un país que adhiere al imperio español porque en Filipinas había una cultura importante desarrollada y los tipos cuando ven cómo era el planeta y ven el problema geopolítico que ellos tenían con los piratas chinos y también con algunos ronis japoneses que no pero este es un país más poderoso del mundo si yo me sumo a ellos encima los españoles le respetan el tágalo le agregan el español con lo cual yo agrego una lengua franca que les permite compartir negocios con toda América Filipinas hace un negocio extraordinario y votan a favor de sumarse al imperio español ahí no cayó un Hernán Cortés ahí Felipe II le preguntó si querían el tipo que dijo sí usted investiga la cultura filipina no era lo mismo que las culturas amerindias había un desarrollo más importante entonces cuando vio el tema cómo funciona la moneda y que acá tenemos integrada la minería en el Alto Perú y también en México con por ejemplo la minería está integrada con lo que es Bolivia con la producción de yerba en Paraguay la infusión de la yerba mate implica limpiar toxinas y además fijar las proteínas las carnes de la pampas entonces teníamos articulado bien la producción con leyes de ciertos sociales y además México había creado la escuela de minería que era la más avanzada del mundo por eso hay dudas a veces cuántas universidades creó España se dice 25 universidades lo que pasa es que hay un montón de escuelas como la escuela de minería que tiene el nivel de una universidad pero no se llamaba una universidad entonces me decía una vez el embajador archivando la luz me dice no fíjese son 36 me dice pero yo tengo registrada 25 más 3 o 4 que cerraron habían cerrado antes de la independencia no no me dice son 36 claro después empiezo a ver estas escuelas eran de un nivel altísimo eran universidades no sé por qué se llaman escuelas sería un tema de organización académica nada más pero ahí tenés como se llama creo Agustín de Río era un genio nuevo hispano que se va a estudiar incluso a Alemania a España y desarrolla la mejor escuela de minería y de oritognosia que es una ciencia que estudia los fósiles y la minería lo cual permite un desarrollo más importante entonces la economía está fantásticamente integrada México pierde con la independencia no solamente el 80% del territorio porque pierde todo el sur de Estados Unidos todo el oeste y norte de Estados Unidos toda Filipina todo el Caribe más las 350 millas náuticas de soberanía como es ahora la soberanía marítima pero además pierde el manejo monetario por este tipo sea el dueño de digamos la pelota financiera del mundo la tenía España a través de su minería en Nueva España más el Alto Perú pero Nueva España producía dos terceras plantas entonces y además esto a los revolucionarios se les ocurre echar a todo español entonces por ejemplo echan al jefe de la escuela de minería que no era español peninsular era español no hispano y ya creo que era hijo incluso de no hispano lo que pasa era blanco entonces lo echa y Agustín de arriba dice bueno me solidarizo y me voy también que era revolucionario era independentista pero dice pero esto es una barbaridad y se fue a a Pensilvania o sea le dio conocimiento de minería a los norteamericanos que luego desarrollaron toda la minería en el estado de Nevada que había sido español y hoy el estado de Nevada produce 200 toneladas de oro por año el imperio español extrajo 175 toneladas en tres siglos que además fue un negocio fantástico porque el 80% quedaba acá que permitió crear una nueva España acá y cuando decimos crear una nueva España es decir crear una nueva Grecia crear una nueva Roma crear una nueva Tierra Santa crear todo y con el 20% que se llevaba a la península España nos mantuvo como buena madre alejados dos peligros el imperio otomano y la codicia calvifista por eso en realidad España en materia de geopolítica mundial jugaba en primera división porque el enemigo no era Inglaterra el enemigo era el imperio otomano Inglaterra aparece en el siglo XVIII en el siglo XIX pero hasta el siglo XVIII le dimos varias palizas y hasta el siglo XIX en Buenos Aires también porque nosotros perdimos el Trafalgar pero en Buenos Aires los derrotamos entonces el problema no era Inglaterra el problema era el imperio otomano y España nos mantuvo alejados esos dos peligros con ese 20% los americanos porque es un negocio fantástico siendo parte de España y después por eso por ejemplo el profesor Herácleo Bonilla de Perú dice la independencia es un día de luto para los aborígenes perdido todo el comercio con Asia vos te das cuenta de perder todo el comercio con Asia y perder el poder financiero es impresionante si hasta el oro el capitán Silver ahí en la isla del tesoro dice quiero quiero reales quiero pesos de a ocho dice quiero moneda de ocho no sé cómo dice el oro es que repetía lo que le había escuchado al pirata porque el oro repite le había escuchado que los piratas buscaban moneda de ocho quiero moneda de ocho decía el oro entonces lo que se perdió es inconmensurable entonces claro cuando perdimos todo eso que se lo ocupan los ingleses y los ingleses ¿qué sustituyó? porque si bueno Inglaterra sustituyó civilizatoriamente en Asia España la superó venga le metió opio y le metió hambruna a los chinos y hambruna a los hindúes la decena de millones de hindúes muertos por la codicia inglesa no tiene nombre y ese discurso lamentablemente lo toma el comunismo cuando habla de la codicia capitalista que lamentablemente tiene razón lo que pasa es que después te ofrecen una receta que es peor que también produce muertos ¿no es cierto? entonces ahí podemos hablar de la codicia de determinados poderes que hoy utiliza el capitalismo mañana utiliza el comunismo y hoy la socialdemocracia le da lo mismo lo que buscan es destruir y la cantidad de muertos en China por el opio yo le pregunté a la doctora Brandolino que ella es una experta en estas cuestiones de epidemias y más y parece que es inmensurable creo que no se puede medir yo no encontré datos fiables pero el opio la garantía no solo mató millones de chinos sino que destruyó generaciones entonces claro China juntó un siglo de bronca y ahora la tenés vengándose ¿no es cierto? de aquellos lados de aquellos lados tenemos estos barros de hoy ¿no es cierto? entonces y eso que nos lleva a hoy tener una sociedad desmembrada donde no tenés identidad se ha perdido esa identidad porque esa identidad es monetaria está unida a la identidad católica del sentido de la economía del sentido de la digamos de la conmovisión y de cómo trabajamos todos juntos y cómo convivimos para España el ser humano es importante que no me venga con las casas que infló una pelota que nunca vio además él la imagina y escribe datos imposibles incluso hasta se equivoca en cuestiones geográficas habla de miles de ríos y de miles de kilómetros lugares donde no sabía el tipo tiró una serie de cosas que luego en la controversia de Valladolid todo eso quedó aclarado cuando alguien me vuelve a hablar de Gastón de la casa digo señor su reloj anda retrasado vaya a la controversia de Valladolid que ya fue aclarado todo eso fue aclarado hace 400 años por favor entonces pero lo que nosotros perdimos fue una unidad identitaria con un gobierno benévolo porque el rey ocupaba el 5% de la decisión yo cuando empecé a investigar acá dice no porque acá los criollos no podían acceder a cargos públicos y me encuentro que los miembros de la junta revolucional el 25 de mayo de 1810 en Buenos Aires la mayoría eran funcionarios del rey ¿qué me están diciendo? es decir Moreno manejaba bueno Moreno representaba los intereses ingleses en Buenos Aires pero como se llama Belgrano manejaba la economía Ascuénaga la milicia Alberti el cabildo eclesiástico eran todos funcionarios paso la comerciante y la contrabandista y después había dos había tres españoles la rea Mateo que era el contrabandista y Ascuénaga que era militar y el traidor entonces cuando me dicen que no podía pero además Castillo y Belgrano eran rioplatenses hijos de inmigrantes italianos o sea tan cerrada lo era la sociedad española pero esto es como española americana esto es como si hoy mañana supuestamente no vamos a creer que es posible Pedro Sánchez y Pablo Iglesias hacen un golpe y están y lo sacan al rey dicen no porque vivimos bajo el yugo de un extranjero ¿qué están diciendo? si ustedes llegan a presidente y a vicepresidente de no sé qué la vicepresidencia del moño coletas este me parece rarísima pero están en los más altos cargos de decisión del Estado que van a decir que ay no porque tenemos un rey que nos da hacer chachas en la cola pero no mientan por favor si encima ustedes hacen cualquier desastre y se están llevando puesta la corona no vamos a andar pensando mal de los políticos por favor que son gente fantástica maravillosa yo veo yo veo las noticias las noticias de España y mutate y mutante le cambio los nombres son las noticias de Argentina y son las noticias de Chile y ni hablar de lo de México vos podés creer que un presidente como López Obrador que es de origen cántabro él es étnicamente español dice no porque España debería pedir perdón pero muchacho claro como él es hijo inmigrante parece que no conoce la historia de México en 1836 México y España firmamos un tratado ya de amistad y se concentraron perfectamente se acabó y si el Papa no hubiera venido él no hubiera llegado nunca pero si Roma no hubiese venido con España a América él no hubiese llegado nunca porque esto no hubiera existido los aztecas iban a comer hasta el último indio que hubieran encontrado cerca y no queda nada hay estudios demográficos que dicen que si España llegaba un siglo después se encontraba con un continente vacío hubieran quedado los indios acá en la Patagonia y algunos allá en el norte de Chile en el norte de Estados Unidos y si hubiera llegado a Inglaterra y hubiera asolado todo no se salvó ni Pocahontas que además es una historia robada porque saben que Pocahontas existió con otro nombre y se enamoró de un solo español llamado Juan Ortiz no, no, no no es Malinche no, no era otra tampoco era Pocahontas pero la historia real y Juan Ortiz se enamoró Juan Ortiz tiene un oficial de 18 años que lo manda el gobernador de Cuba y al sur de Estados Unidos a buscar a Pánfilo de Narváez porque saben que era ese militar cayendo desastre entonces lo va a buscar a castigarlo y bueno los indios lo ven venir y dicen otro español otro blanco más le dijo a la mamá salvame a este muchacho y la mujer del cacique le deja al cacique como toda mujer en toda civilización lo agarró al cacique del cogote y dijo a este le perdoná la vida pero le habían quemado los pies entonces ya se lo llevó a otra tribu y dice me lo cuidan a este chico porque me gusta le gusta a mi hija que yo que entonces lo cuidan 10 años después cae otra tropa española buscando a Pánfilo de Narváez a Juan Ortiz porque se le iba perdiendo gente y cuando se encuentra con unos indios estos son los españoles y dice uy sonamos vamos a empezar los tiros prepara los arcabuses que un indio le habla en perfecto a tonada andaluza le dice no disparate veis soy cristiano y dice ¿cómo que son cristianos? no porque acá vino un muchacho se llama Juan Ortiz hace 10 años que está y nos enseñó el cristianismo nos enseñó a hablar español y a escribir yo no sé no sé cómo habrán hecho la tinta entonces cuando estos se encuentran con este Juan Ortiz este tipo en 10 años fíjense la fuerza de la civilización española que es la cristiandad medieval absoluta es extraordinaria porque este tipo en 10 años con 18 años no es que era un letrado de Salamanca en 10 años se había civilizado toda una tribu no se había cristianizado los tipos amaban a Jesús y habían aprendido otro idioma y habían aprendido otras artes y además cuando él se va los indios lo lloran le dicen pero quedate yo me tengo que ir soy un oficial del rey y bueno quedan relacionados con España y él cuando llega escribe la historia de amor con esta chica y este John Smith compra el libro en Madrid se lo lleva a Inglaterra lo traduce en cambio se pone él esto te pirateaban hasta una historia romántica no lo ponen le dejaron a Julita decir que ya la escribieron ellos pero también la tuvieron que ambientar en Verona si el Quijote no hubiera sido famoso y te lo contaba una iglesia cambiaba el nombre y le ponía Quixote no sé cómo le hubieran puesto y te creaban un Quijote inglés son terribles o me disculpen hablé mucho pero saben que soy argentino no te preocupes además necesito una buena una buena resumen de lo que ya habíamos hablado justamente estamos estamos discutiendo el tema de los nacionalismos periféricos y del indigenismo comunista como enemigos actuales como los desintegradores actuales de la hispanidad Alejandro mencionó un poco el tema iba a pasar con Javier para que explique toda la situación catalana y si puede también la situación vasca después de eso volvemos contigo para que menciones algún otro tema Bueno pues primero gracias a Patricio como siempre nos ilustra y siempre aprendemos vamos muchísimo con él es verdad que hay un paralelismo entre el fenómeno del nacionalismo si lo entendemos como proceso revolucionario de constitución del Estado de la ilustración del Estado jacobino inspirado evidentemente como bien ha dicho Alejandro y como bien también Patricio a llegar nada más llegar ya atizado a Lutero ese nacionalismo implantado en América que es lo que digamos va contra la naturaleza de los propios virreinatos y por eso los virreinatos a pesar de que sueña Bolívar con mantenerlos que quedan destruidos que quedan separados esa implosión también la encontramos ya en la España del siglo bueno de finales del XIX principios del XX donde el nacionalismo pasa como ha explicado muy bien Patricio López como los propios incluso étnicamente hijos o nietos de españoles reniegan de su esencia de su ser que es que vamos no hay mayor barbaridad igual que encontramos aquí como muchos hijos de inmigrantes del resto de España que vienen a Cataluña o fueron a vascongadas por una especie de complejo de complejo de inferioridad frente a la sociedad que les recibía pues acabaron asumiendo las tesis o han asumido las tesis independentistas no considerándose españoles cuando se llaman Rodríguez González Pérez y todos bueno claramente vienen en unas dos generaciones son del resto de España pero esta especie de resentimiento psicológico yo creo que tiene mucho que ver también con el resentimiento que provocan las oligarquías criollas que en el fondo son españolas y quieren proclamar un americanismo indigenista contra los propios indígenas que son digamos los más defensores algunos defensores de la monarquía hispánica y del indigenismo entonces para ser breve pues pues esto yo creo que hay un paralelismo muy muy claro entonces el mundo anglosajón ha sido un mundo supremacista a través del romanticismo anglosajón entre Scott y compañía y el romanticismo alemán pues han sido las frases teóricas de los nacionalismos en España que crearon esa falsificación de la historia esa falsificación de hipotéticas naciones que habían sido premidas por Castilla por y por lo tanto el relato que estamos sufriendo aquí en España medio nacionalista medio marxista pues es el mismo en el fondo en el que se está aplicando a toda América ¿te haces un programa con uno? yo se escucho no sé si Hugo está tiene prendido el micrófono me saca te voy a pedir Hugo si me sacas un minuto de pantalla ¿me podrás mutear la pantalla un minuto que quiero poner quiero cambiar un poco la posición de la computadora porque no hay problema no hay problema ya Ángel debe estar en eso estaba justamente no me no me di cuenta del de que estaba con el micrófono apagado y sí lo que lo que mencionaba era que a pesar de no ser étnicamente equivalentes porque tanto el indigenismo como los nacionalismos periféricos españoles no tienen las mismas características étnicas sí tienen equivalencia porque son justamente son promovidos como una forma de 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 socialismo nacionalista en ambas formas acá en acá en Sudamérica y en que se puede que también en Centroamérica vemos elementos muy similares con con marxismo cultural apropiándose de de la leyenda indígena promoviendo una visión casi imperial como sucede con los peruanos que han influido bastante en el movimiento indígena ecuatoriano y acerca de todo su sistema político económico y hasta espiritual entonces mientras la hispanidad en sí misma ha procurado preservar la unidad en la diversidad a través de la religión y de la civilización estos nacionalismos e indigenismos periféricos lo que hacen es dividirla a través de falsedades no es idéntico porque no son los mismos grupos pero sí tienen unidad en en su propósito como ya llegó Patricio y hablamos extensamente de estos temas tal vez alguien en las preguntas que quiera quiera hacer algo y ya ya se instaló Patricio en medio esperemos que haya alguna pregunta porque deberían iniciar por lo demás tal vez tal vez mencioné algún otro tema en las industrias que justamente formaban parte de todo el conglomerado económico y espánico tenemos no solamente a la a la minería del Alto Perú y la minería no hispana además de todo el conglomerado comercial que se formaba con las filipinas y también con los cueros rioplatenses sino que justamente en la zona andina en lo que era el ecuador había una industria textilera muy fuerte y se preserva justamente las comunidades indígenas del país pero ya no con la misma cantidad de justamente lo los textiles equitenses eran muy apreciados en toda la monarquía pero las reformas borbónicas desestablecieron eso y creo que redujeron a todo el espacio ultramarino español a simplemente la producción de materias primas de hecho es la gran parte de lo que se dice aunque ciertamente no fue de manera tan inmediata ni tan destructiva como se lo pinta pero sí fue parte del problema ya hay una pregunta para responderla vamos a dar una perspectiva acerca de eso no sería preciso incidir que los antiguos reinos de Valencia y Navarra son víctimas de conceptos de Ángelus Escalerria y países catalanes esta va para Javier sí pero puedes repetir la pregunta y está proyectada no sería preciso incidir en que los antiguos reinos de Valencia y Navarra son víctimas de conceptos de Ángelus justamente del espacio vital que mencionaban los alemanes en su doctrina todo nacionalismo siempre tiene su fase imperialista esto es inevitable y entonces claramente el reino en Navarra que es el último en incorporarse a la corona española en la península propiamente el mundo se considera muy estrictos lo vasco estaba residía en Navarra no lo que es ahora Euscalería que tenían una serie de pueblos pero no eran unos pueblos que tenían el alto nivel de civilización de Navarra y además estaban enfrentados entre ellos lo que hace el nacionalismo vasco es en un momento determinado pero ya como idea moderna como idea influida que el nacionalismo vasco bebe del nacionalismo catalán que a su vez bebe como he dicho del nacionalismo del romanticismo alemán y nacionalismo alemán y del romanticismo anglosajón pues claramente ya es una zona que cuando es industrializada las provincias vascongadas quieren digamos expander su identidad a unas comunidades históricas antiquísimas donde eran castellano hablantes y bueno pues forman una especie de países vascos que no corresponden a la realidad claramente en Cataluña pasa lo mismo si el origen de Cataluña es simplemente un condado de Barcelona que depende del reino de Francia que pasa a la corona de Aragón y la corona de Aragón está integrada por diferentes reinos y Cataluña nunca fue un reino sino un condado pero ya en el siglo final del 19-20 se rehace toda la historia y tiene que generarse una idea de expansionismo de los países catalanes que engloban el reino de Valencia de Mallorca y Cataluña y creando una identidad solamente lingüística no política yo creo que algo parecido pasó ya sabréis más vosotros con los emancipadores americanos los criollos como Bolívar y tal que en nombre de un nacionalismo al final ellos pretendieron también crear una especie de imperialismo que luego por las circunstancias evidentes pues quedó autodescribido pero encontramos también esa analogía Tal vez en esto Patricio pueda mencionar el caso argentino concretamente pero no estoy tan seguro de que haya sido el propósito inicial tal vez estoy equivocado Había un poco de todo algunos se quejaran de las reformas borbónicas que yo es un tema que todavía lo estoy viendo y reviendo volviendo a ver porque hay un trabajo muy interesante que hizo Carlos Marichal y la profesora von Grafenstein de México sobre el tema de los fondos situados y cómo actúa la economía española de América y una economía yo diría eficiente bien administrada y tenían que corregir cosas tenían que centralizar determinadas cuestiones porque lo que había era una periferia corrupta había 110 cajas de fiscales en América y algunos eventualmente se quedaban con un vuelto pero el ámbito el ámbito revolucionario no se gesta en el pueblo se gesta en esos ambientes codiciosos que querían más nada más pensaban que liberándose de España iban a poder quedarse con más en realidad lo que hicieron fue crear una burguesía sí, rica donde a veces no fueron los mismos que los revolucionarios porque las revolucionarios tienden a comerse a sus hijos por ejemplo los revolucionarios de mayo casi todos terminaron mal muertos de manera extraña como en la revolución francesa lo mismo pasó incluso en la revolución soviética en la revolución se comen a sus hijos los que se terminan quedando con el poder centralizan en pocas manos en América y dejan a un pueblo empobrecido yo llegué justamente en un debate en otro con otros amigos decían no bueno pero los pueblos de América se convirtieron luego en tierras de destino para muchos inmigrantes europeos los italianos los alemanes que fueron etc bueno no es tan así los italianos que vinieron acá vinieron después del resurgimiento italiano que fue la destrucción y el empobrecimiento del reino de Nápoles de Sicilia entonces se vinieron para acá y los alemanes que vinieron eran Volga Toys o sea alemanes del Volga que se habían ido en la época de Catarina la Grande a Rusia entonces esa gente quería recuperar su tradición y termina acá pero también hoy en Venezuela hay gente que se viene a la Argentina y eso no quiere decir que Argentina sea tierra de promisión porque hay argentinos que se quieren ir al Uruguay de hecho hay muchos emprendedores argentinos que están emigrando al Uruguay que ofrece condiciones más lógicas para vivir y algunos argentinos no quieren alejarse tanto de Buenos Aires porque tienen familia tienen sentimientos entonces van y se instalan en Uruguay algunos fiscalmente y otros físicamente porque es una sociedad menos menos enfrentada que la nuestra pero en realidad todo lo que se termina logrando es un fracaso entonces acá hay sectores enormes que perdieron todo los indios pierden lo que se llama las repúblicas de indios se empobrecen y los mismos revolucionarios Bolívar termina muerto de forma sospechosa algunos sostienen que incluso lo envenenaron pero él dice él decía en algún momento yo lucho por la libertad de comercio inglés después dice no pero yo lucho por la unión de América y luego lucho por otra cosa de hecho la hermana de Bolívar se enfrenta a él y San Martín en las cartas donde los ingleses el consul inglés dice bueno San Martín se equivoca él cree que va a poder desarrollar Chile entregándonos la minería a nosotros San Martín creía si nosotros le entregamos la minería a los ingleses le entregamos el puerto de Valdivia y una franquicia de exención y positiva por 30 años los ingleses van a traernos industrias y vamos a industrializar Chile eso no ocurrió nunca Chile tenía el desarrollo que podía tener de acuerdo a la época de la lejanía del imperio porque además hay otro error creer que España estaba retrasada España retrasaba perdón España desarrollaba como toda nación desarrolla las ciencias y artes que necesita los finlandeses han desarrollado mucho la industria de la madera porque tienen abundancia hay otros países que se vieron obligados a desarrollar las artes de la guerra pero España había desarrollado el arte de la minería que la necesitaba y después determinadas ciencias que necesitaban para traer una civilización de ahí que las escuelas de filosofía de derecho de teología eran importantes porque había que hacer las cosas con justicia porque si el funcionario aún el corrupto era católico y sabía que si hacía la cosa más se iba al infierno entonces había mayor grado de conciencia no es que fueran todos émbolos de San Luis de Francia o San Fernando III o Rey de Castilla había delincuentes como existió siempre pero había muchos límites morales entonces España había desarrollado y además había desarrollado el arte de la navegación estuvo dos siglos adelante en Inglaterra durante mucho tiempo había desarrollado la ciencia del comercio la ciencia de la administración que no tenía la máquina de vapor pero la revolución industrial en Inglaterra era bastante reciente y de hecho fíjense que curioso con la independencia los únicos países que se benefician con la independencia son Inglaterra y sería con los mercados nuestros que tenemos en Asia más los mercados acá internos pero curiosamente España se beneficia deja de preocuparse por nosotros y por todo su esfuerzo se sube a la revolución industrial y por todo su esfuerzo en desarrollar España desarrolla trenes y más cuando es el primer tren España en un acto de generosidad no lo hace en la península lo hace en Cuba que era una provincia España y Cuba necesitaba un tren por el tema del azúcar y Cuba tuvo el primer tren en el mundo hispánico y después lo tuvo España en su península así que creo que hemos sido muy injustos con España y no hemos sabido ver los detalles acá en la historia argentina siempre nos cuentan aquellas frases de San Martín que dice seamos libres y lo demás no importa nada así como que lo demás no importa nada yo quiero ver la letra chica del contrato vos firma acá que vas a tener tal cosa bajo qué condiciones voy a tener eso porque acá toda la gente que producía algo un día para el otro se encontró con que había perdido los mercados de Asia pero además no son los mercados los mercados internos dentro de América los había perdido pero no te preocupes ahora sos libre del yugo español yo no tengo ningún yugo español a mí el rey no me molesta para nada yo puedo comprar y vender le puedo vender a Bolivia a Paraguay a Perú a Filipinas y a China bueno ahora no podés más pero sos libre esto que es la libertad de la burguesía típica egoísta que es la libertad de ellos entonces claro vos sabés que Argentina desarrolló una gran riqueza en la Pampa Húmeda en Buenos Aires en Buenos Aires es una ciudad mucho más linda que Madrid y que París al principio del siglo XX de hecho el Teatro Colón de Buenos Aires es más importante que la escala de Milán el que uno llama Teatro Gran de Madrid pero es importantísimo a mí decían los músicos de la Gewandhaus de Leipzig que dice para nosotros venía a tocar en el Colón es un prestigio en nuestro currículum vital pero era un país para pocos para pocos pero la gente se perjudicó y mucho después se crearon leyendas negras internas porque decían que el gaucho era vago que no cultivaba la tierra que la tierra tuvo que venir a cultivar el colon europeo yo preguntaba durante tres años ¿qué comían los gauchos? les hacen creer que no sirven para nada entonces yo me pregunté ¿qué comían los gauchos? ¿vivieron del aire durante trescientos años? porque acá en España estás con el 90% de la dieta cárnica y cerealera entonces descubro buscando crónicas a veces quedan libritos que tuvieron pequeñas impresiones y que quedaron archivados que los colores venían colores europeos se les da tierra y se obligan a los gauchos a enseñarles a cultivar la tierra y a desarrollar el arte de la tierra y los gauchos dicen nos llevan hasta tres cosechas tres años que estos tipos aprendan pero ellos le dan tierra y a nosotros nos las quitan entonces bueno evidentemente nos han creado una historia distorsionada y lo importante siempre es qué mala que es España entonces pero vemos la grandeza romana y no pensamos en el circo romano tiraron a los cristianos a los leones hay que ser salvajes para tener un tipo para que se lo coma un león eso encima sea diversión entonces yo cuando veo este discurso denostatorio un poco en Argentina el discurso la hispanofobia apareció después de 1992 con el tema del quinto centenario hasta antes no había hispanofobia había como que España era la madre patria de hecho me enseñan eso en la escuela España era la madre patria tuvimos una discusión se rompieron los platos nos separamos y luego nos amigamos esa es un poco la historia nuestra esto del hispanofobia del indigenismo vino después estaba la Tero eso es algo trabajando es algo muy fuerte acá en la zona andina más bien es algo que se ha vuelto excesivo es más o sea justamente para hacer la la transferencia vemos que en Argentina Argentina es mucho menos en Chile es más fuerte por el tema mapuche pero acá en Ecuador en toda la parte de Ecuador Perú menos Colombia Bolivia es fuertísimo y justamente Alejandro puede mencionar cómo hay una constante división y adoctrinamiento en ese tema nosotros teníamos industrias que de hecho los propios indígenas son los que las presero en las textiles de Atuntagi por ejemplo pero se fomentó un indígenismo terrible en nuestro en nuestro estado no es nuestra no es nuestra nación ni nuestra patria bueno ahí Hugo te cierro con esto y le dejo Alejandro el trabajo que ha hecho Francisco Dínez del Arco Proaño sobre todo el desarrollo que había en Ecuador era muy importante de hecho yo tengo acá en la habitación de al lado una pintura quiteña del siglo XVII que me acompañó muchísimo en un momento de problemas de salud que es un Cristo es un exeomo ¿no? un Cristo sangrante es una obra extraordinaria yo la hice revisar por Anticuario dice que es una obra maravillosa entonces producían arte de primerísima calidad música barroca de primerísima calidad y si un pueblo es capaz de producir buena música y buena pintura quiere decir que tiene habilidades físicas manuales intelectivas para producir muchas otras cosas más hay que averiguar y ver pero eso de que y además ¿a dónde lo llevó el indigenismo? ¿qué van a volver a la medicina indígena? ¿van a dejar la penicilina para buscar yuyos y chamanes que tocando el bombo ¿creen que van a curar a una persona? ¿quieren volver a eso? cuando los mismos caciques se indígenas ya hispanizados no quieren saber nada de todo eso hay relatos graciosos un cacique que le dice a Juan Manuel de Rosa mandenme un médico porque además quieren curar con las machis las machis de la bruja y yo ya sé que eso no sirve para nada y se manden un médico de verdad entonces perdón Alejandro que te corté por favor es impresionante los datos que tú das sobre todo a la parte de la Argentina yo especialmente he seguido mucho tus videos tus conferencias y es fantástico mucho de lo que tú aportas básicamente lo que dice Hugo es cierto y lo que tú señalaste aquí había la escuela quiteña la escuela quiteña que también funcionaba aquí había caspicaro Manuel Chili que era uno de los indígenas que básicamente tenían una gran habilidad manual muchos indígenas por ejemplo ahí todavía en Otavalo puedes encontrar indígenas que hacen hermosas manualidades tienen son espectaculares con este tema en la escuela quiteña lo que a los quiteños incluso hay todavía obras en Popayá tú puedes ver las manos como los hacían o sea aquí decían que los quiteños eran para la escultura para tallar la madera era genial las manos como las hacía ahora lo que dice Hugo y cómo cómo se ha exacerbado el indigenismo acá es son muchos factores entre ellos también se ha emitido es que al atacar mucho la cristiandad han desacralizado demasiado al pueblo indígena ¿en qué sentido? en que ahora tú puedes ver por ejemplo te vas a una parte de Inbabura acá acá en el norte del Ecuador y tú solo ves a un misionero de la iglesia católica un misionero dos pero tú vas al terminal y tú ves a todo un grupo de testigos de Jehová y mormones de arriba abajo con grupos con materiales con libros con revistas que se van directamente y siguen atrayendo y siguen atrayendo a más a más gente por el mismo hecho de que han atacado demasiado a la iglesia católica la han atacado tanto que han fragmentado incluso al mismo indigenismo porque aparte de eso de fragmentarlo aparte de la unidad religiosa en la unidad política en la unidad política se se ha metido teorías teorías contra ellos mismos a veces entre ellos mismos se enfrentan cuando no están de acuerdo en posiciones políticas y muchas de ellas son de izquierda entonces en ese punto es donde podemos entender cuáles pueden ser las causas de cómo se ha dividido el mundo indígena claro te dicen volvamos a lo natural y a todo esto sí pero yo veo indígenas vestidos con jeans y no les veo quejándose vestirse de jeans de corbata algunos se dejan la chimba que es una trenza larga que tienen ellos los otavalos pero les veo vestirse con jeans con chompa de cuero o con música con camisetas negras con con símbolos rockeros porque les encanta el rock y no les veo no les veo quejándose de lo que producen en el norte o de lo que como viven en casas en casas con con patio con cerramiento como lo hacía la hispanidad básicamente lo que lo que como era como se construía una casa sí que hay un cierto sincretismo en el mundo indígena sí que no se les vaya no porque es parte de ellos lo que el mundo indígena exacerbado es que ser hispanista o hablar de la hispanidad es negarlos a ellos al contrario es mantenerlos juntos con ellos eso es lo que no han entendido estos grupos que han generado un relato negativo como bien lo señalaste un relato postmoderno que también lo señaló javier es un relato que está generándose a partir de de que yo soy bueno y él es malo y ahí sí todo lo que tú dijiste patricio cuando hablan de bartolomé de las casas hay un hermoso libro de este norteamericano malvin él es donde le cita que bartolomé de las casas salió diciendo el buen salvaje el buen salvaje que esos eran por poco y buenos pero por ejemplo en las crónicas antes de que llegaran los castellanos es decir nosotros todos los hispanos acá aquí en el norte hay una laguna llamada yahuarcocha donde los incas se enfrentaron a los a los callambes a los algunos pueblos de acá hicieron una matanza brutal contra esos pueblos y mandaron sus corazones sus cuerpos le sacaban el corazón y lanzaban a este lago y ahí quedó ese nombre de yahuarcocha lago de sangre o sea y eso es antes de que venga de que llegue castillas llegue sebastián de benarcazas llegar a pizarro y no veo ningún indigenista radical decir claro los indígenas los incas mataron aquí gente y no veo derribando insultando cambiando nombres a las a las calles que puedan llevar a algún nombre indígena o incas si es que se quiere pero quieren reivindicarse a atahualpa a huáscar que comenzaron a hacer asesinatos en estos pueblos el caso curioso cuando comienzan a subir los castesanos para esta zona ¿quiénes les ayudan a los a los castesanos acá? los mismos indígenas que eran sometidos por los incas que fueron sometidos por los incas los cañeres es uno de esos temas pero no lo quieren topar porque ahí sí porque por omisión o por preferencias o por algún poder que maneja los hilos que los manejan y que lastimosamente no se dejan no se dan cuenta del daño que se están haciendo y que están haciendo y sí amigos una pregunta hay pero solo una pregunta gracias ¿no ves incluso que esas diferencias entre indios han pervivido hasta ahora? porque en Bolivia por ejemplo hay tribus indígenas que sienten fuerte rechazo unos a otros es que sí los arrocanos del sur de Chile cuando usaba la palabra huinca que acá huinca se la tradujo como cristiano en realidad huinca era lo que vinieron los incas porque ellos se habían alejado de los incas y yo no les quería molestar a los españoles o los blancos les molestaba todo el que venía de afuera porque ellos venían escapándose hace siglos entonces por eso eran muy refractarios con todo lo que venía afuera pero por eso te pregunto si no ves eso hay una cuestión por ejemplo el pueblo zaraguro en Loja por ejemplo el pueblo zaraguro fue movido por los incas de lo que es Chuquisacas o el Alto Perú o los otavalo acá fueron traídos como por castigo a lo que se habían portado mal con el mundo pero aquí hay una cuestión interesante en el léxico indígena por ejemplo en la parte norte del país tú al perro en Quichua tú le dices asco asco le dicen al perro pero tú te vas a la parte del oriente del oriente y no le dicen asco le dicen alco y entre esos mismos te dicen no los que viven en Riobamba hablan en Chimborazo y todas esas zonas te dicen no aquí hablamos el mejor Quichua pero vas al norte y te dicen no los de allá no hablan bien el Quichua te vas al oriente no aquí hablamos el mejor Quichua entonces entre entre esas formas es como se como se trata y lo máximo que tú puedes hacer es solo quedarte como pero ¿por qué pasa eso? básicamente es por la misma región en la que están pero pero obviamente no es que los del norte se van a agarrar con el sur para matarse no eso no va a pasar pero pero entre esas diferencias lingüísticas se hacen notar que los mundos son mejores como hablan y los del sur como hablan de otra manera es interesante ver esas exquisites lingüísticas y sí lo que más destaca es que dentro de nuestro país como va a pasar en tantas otras regiones se notan las diferencias entre los grupos indígenas y uno ve tranquilamente que coexisten y el elemento cohesorio de todos ellos que les da un cierto tipo de unidad es que todos adoptaron el idioma del primer invasor que fue el Inca entonces vemos justamente zaraguros o tavalos los incas del o sea no los incas los quichuas del oriente que todos hablan en el idioma inca en el quichua y de todas formas todos están siendo empujados por un movimiento indigenista que en realidad es mestizo que dice que tenían una suerte unidad imperial previa a la a la integración hispánica que ciertamente es falso y se demuestra pero a mí lo que me preocupa profundamente en el momento actual es que justamente por el la fuerza que está adoptando el indigenismo todo todo el hispanismo en en América pueda tomarse una unas características del movimiento volkish que es lo que yo he estado viendo que sucede justamente olvidan un poco la identidad católica olvidan un poco el tema de que tenemos una cohesión una identidad cultural desde California hasta la Patagonia y más bien se adopta un proyecto pseudoimperial de reintegración pero sin la constante esencial que debería ser la religión como agente civilizador y es lo que yo veo que hay más tendencia porque se adoptan esas visiones en grupos hispanistas y se pierde el hispanismo genuino entonces tal vez con eso quisiera cerrar una intervención de un minuto máximo y terminamos porque creo que algunos están un poco apurados quisiera comenzar con Javier que no ha hablado mucho bueno para cerrar es verdad que muy brevemente tendríamos que dedicarle casi un programa ya centrarnos en cómo se desmembró toda la hispanidad yo creo que el opinión Vegas Latapieda da una clave cuando Carlos III expulsa a los jesuitas coincide con la llegada de esos nuevos funcionarios funcionarios que ya los asumía a saco a gutelas o a esos negocios es cuando Maestro dice que se cambia el modelo de la España del imperio o la monarquía civilizador por una mera territorialidad propiamente borbónica propiamente fundada pues en el modelo francés y a mí un tema que siempre me ha apasionado es que en los inicios de la emancipación de América hay que coincide la gran crisis con la invasión de España de Napoleón yo creo que esto es un tema muy digno de ser estudiado como hay unos primeros movimientos en México en la constitución de 1810 como bueno muchos levantamientos se están levantando no contra España sino contra José buena parte que ha sido nombrado impuesto como rey y reivindican a Fernando VII o sea que ese primer movimiento de separación es para preservar todavía esa conciencia de cristiandad que tienen y entonces otra cosa es que luego se ha aprovechado claro por los ingleses se ha aprovechado por las logias se ha aprovechado como hemos dicho antes pues como a partir de Carlos III van llegando los llamados barcos de la ilustración que van cargados de obras ilustradas anticatólicas filoprotestantes y todo eso pues va dinamitando esa intelectualidad que tenía que haber digamos protegido la hispanidad y si algún comentario Patricio o Alejandro más bien bueno yo en principio en principio quiero dejar un mensaje optimista yo creo que la tierra de ustedes tiene muchísimas reservas intelectuales y morales hace poco el español Vicente Ferrer me juntó en dos entrevistas para Demos TV con Gustavo Pareja un intelectual ecuatoriano que es un intelectual de peso realmente Gustavo brillante yo aprendo y me siento bueno compartimos un amigo y es realmente un placer cada vez que uno conversa con él y después Antonio Valdés es un excelente periodista ecuatoriano que hizo una nota muy buena para un día de Ecuador después tenemos otro amigo como Felipe Río Frío que hizo un museo muy interesante donde unió todo el legado a Melindio con todo el legado español y reconoce esto nosotros pasamos de esta parte a Melindia a la civilización española así que debemos reivindicar España Felipe Río Frío ha hecho un museo muy interesante y después bueno hay otra mente superior como tienen como es Francisco Núñez del Arco Proaño que escribió ese libro maravilloso de España que me lo liberó y lo tengo subido a mi portal comunidadhispanista.com así que cualquiera lo quiera buscar lo encuentra ahí ese libro es muy aclaratorio y es tan importante para entender la historia de Hispanoamérica y América como puede ser Imperiofobia de María Elvira Rocabaría un libro que son palabras mayores o la evolución hispanoamericana de Julio González son libros que marcan un antes y un después en la comprensión política del mundo porque la historia de España es la historia del mundo así que yo creo que Ecuador todavía tiene muchos cerebros muchas almas y corazones para así que les agradezco muchísimo esta invitación que me hicieron y bueno a todos los invito a ver el material nuestro incluso de Javier en nuestro portal que hicimos la 2020 segunda semana virtual de la hispanidad y así que es material de todos y esperamos bueno nos gustaría también subir esta entrevista así que les agradezco muchísimo esta posibilidad de sumar dos amigos ecuatorianos y encontrarme con un amigo como Javier gracias Patricio antes de terminar con Alejandro quisiera yo mencionar algo a otro intelectual que tal vez no se lo reconoce tanto justamente porque no es tan mediático que es Daniel Crespo el libro de Francisco Núñez de hecho se fundamenta profundamente en una obra de él que se llama Continuidades medievales en la conquista de América de hecho es citado continuamente en Quito fue España y yo tengo la suerte de conocerlo de haber sido alumno de él y de tenerlo de amigo quería haberlo invitado a la a la presentación de hoy pero por razones personales de él de hecho religiosas porque justamente era bautizo de su hija no pudo no pudo participar entonces para la siguiente ocasión procuraré justamente que él nos hable del tema porque gran parte del hispanismo original que surge en la década que ya está terminando la organiza él desde al menos en Ecuador desde el Instituto de Cultura Hispánica entonces él es un primer promotor en nuestro país y no se lo toma tan en cuenta yo quisiera más bien que se rescate el trabajo que él ha hecho porque es un trabajo mucho más de integración no es tanto de este tipo volkish que a mí me preocupa porque deriva mucho muy rápido en enfrentamientos con el indigenismo más bien un hispanismo integrador que es lo que a mí me interesaría más entonces ese es un comentario antes de terminar con Alejandro bueno yo lo que mantendría básicamente es rescatar las causas las causas que llevaron a la unidad de la que teníamos antes a eso yo apelaría a todos y básicamente las causas y trabajar por un currículo unificado donde podamos trabajar esto y que a nuestros chicos a nuestros niños a nuestros jóvenes que están por venir todavía también puedan entender estas realidades y que de forma orgánica volvamos a a retomar esas causas de que de que alguna vez estuvimos unidos eso es lo que yo apelaría más a los trabajos de todos los hispanistas que se están esforzando por dar a conocer esto sino centrar las causas de cuál era nuestra unidad como pueblo como una una civilización universal que estaba que estaba dentro cientos de pueblos que no fueron exterminados como se como se habla que no fueron explotados como se habla pero siempre apelar a las causas de que había esa unidad y no seguir estudiando el error el error el error de las independencias que a la final seguimos viendo en el efecto Patricio Alonso sabe lo que pasa en Argentina Javier sabe lo que pasa en España Hugo y yo sabemos lo que pasa aquí en Ecuador y cuantos otros no saben cómo cómo viven sus países entonces eso es lo que le apelaría es a seguir estudiando seguir difundiendo y seguir diciendo cuáles eran las causas de nuestra unidad y sí muchas gracias con todos estamos a dos días de vísperas del día de la hispanidad del día de la raza así que tenemos que tomar esto muy en cuenta para cualquier actividad que realicemos para promover una visión conciliadora integradora justamente ya estamos integrándonos a través de internet de las redes sociales a través de la lengua y de la cultura muchas veces de la religión común entonces hay que aprovechar esta fuerza que estamos ganando para poder impulsar proyectos cada vez más y más grandes sobre todo plantados en la realidad y que puedan puedan operar que puedan desarrollarse de manera real y que justamente seamos nosotros los que tengamos nuestra autoría en ello les agradezco muchísimo y espero volver a tenerlos invitados en el canal muchas gracias perdón feliz día de la virgen del pilar que decidió regalarse un continente entero gracias 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 gracias